¡Woo! 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 Calle que el secreto no nunca salga de nuestros labios, de nuestros labios Mordiendo la malta llegamos, este pacto es mágico, es lo más íntimo ¿Y qué me preguntas por qué doy tantas vueltas? No hay un proceso, si soy prisionero no me conozco, algo dirá para mí Pero aún más si una ocasión me habrás encontrado, un poco oído y te habrás cerrado Escúchame, como voy a explicarte que algo tira de mí, que algo tira de mí En mi palma puliva, si hace así Siento me regalando, estoy rodeando de calores, hoy tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento, estoy rodeando de calores, hoy tengo que respirar y respirar Pena, mira mía, los ojos y toma mis manos, toque mis manos Y no te preguntes por qué no están las fuentes Solo me conoces, estás prisionando El gocina de ti, la gocina de mí ¿Cuándo puedo ya? Siento mal aliento estoy Olhando un teclón y escuché Tengo que respirar y desmír Siento mal aliento estoy Olhando un teclón y escuché Tengo que respirar y desmír Siento mal aliento estoy Olhando un teclón y escuché Tengo que respirar y desmír Y desmír Tengo que respirar y desmír Olhando un teclón y escuché Siento mal aliento estoy Olhando un teclón y escuché Tengo que respirar y desmír Siento mal aliento estoy Olhando un teclón y escuché Tengo que respirar y desmír Siento mal aliento estoy Olhando un teclón y escuché Tengo que respirar y desmír Siento mal aliento estoy Siento mal aliento estoy Siento mal aliento estoy Gracias por ti ¡Gracias por ti no! ¡Gracias por ti no! ¡Gracias por ti no!